Música Anoche me llamó el doctor Usted debe venir a la consulta Los resultados tengo tranquilo No se me asusta Cuando llego a recepción por mi pregunta Voy a la planta segunda Insistí con la pregunta Y el doctor respondió Diagnóstico claro y conciso No llega en el momento preciso Llega y no dice nada Llega sin previo aviso Creemos que usted tiene cáncer Llamado cáncer de vida Creemos que usted tiene cáncer Llamado cáncer de vida El cual no nos regalará dos meses más Comen, tomen, entre risas y sonrisas El doctor Señor, él no crezco Este cáncer está puro y todo su cuerpo Le queda poco tiempo Señores, no crezco Le queda poco tiempo Conexiones neuronales detenidas Lo bueno de ello es que no deja heridas Podría morir hoy mismo O dentro de un mes Mañana puede que termine la partida Viaje de ira sin venida Se vale todo Nunca la voy a olvidar Nunca la voy a olvidar Algo llamado cáncer de vida Algo llamado cáncer de vida Cáncer de vida Concluyo diciéndome Que miras el lado bueno Ahora de rapo ya no freno Que sonriamos más Más cuando hablemos Que él le mire el lado bueno Que él le mire el lado bueno Ahora de rapo ya no freno Que sonriamos más Más cuando hablemos Que él le mire el lado bueno Que él le mire el lado bueno Ey, mire usted, señor doctor Conoce usted el símil de la balanza Todos tenemos una Y en ella danzan Pegaditos lo malo y lo bueno Es una cosa que todos tenemos Algunos comen más Muchos más comen menos Algunos vasos vacíos Y otros llenos La balanza se descanta Y el lado malo pesa Cansado Rebota en el suelo Y sale disparado Conciencia Tocó mi mente He cambiado Cáncer de vida Con la suerte de mi lado Cáncer de vida Algo llamado Cáncer de vida Cáncer de vida Algo llamado Cáncer de vida Anoche me llamó al loco Cáncer de vida Anoche me llamó al loco Cáncer de vida Anoche me llamó al loco Cáncer de vida, cáncer de vida, cáncer de vida Conexiones neuronales detenidas, lo bueno de ello es que no deja heridas Andrew Bituel, lo crezco en Diablo Records Sí, es el momento, cáncer de vida, lo tienes dentro Yo no miento, y es que lo siento La noche me ha llamado todo Cáncer de vida, cáncer de vida Cáncer de vida, cáncer de vida Cáncer de vida Cáncer de vida Conexiones neuronales detenidas, lo bueno de ello es que no deja heridas Cáncer de vida Cáncer de vida Cáncer de vida Cáncer de vida